¿Qué es lo que hacen básicamente acá frente a la casa de los Zacarías? Nosotros somos gente que defendemos la institución. Estamos cansados del atropello de hace mucho tiempo de que están atropellando. Son la misma gente, las mismas personas. No necesitamos que nos paguen para venir a defender nuestros derechos, nuestros votos y la ciudad. ¿Usted es Colorado, señor? Yo soy Colorado. De hecho que sí, es nuestro deber ciudadano de venir a defender aquí a esta familia quienes tantas cosas ya hicieron para la ciudad. Y lo que yo quería decirle a ellos realmente es que nos dejen en paz como cristianos, que nos dejen trabajar por nuestra ciudad. También de este lado está el auto que está, la música a todo volumen, como podemos escuchar. Del otro lado están los manifestantes que vienen hacia la casa de los Zacarías y de este lado la gente que defiende a los Zacarías Irún. Nosotros vamos a estar acá enfrente de la casa de la señora para defenderle con uña y diente que sepan, vamos a luchar por ella, porque es una persona, una persona como nosotros, no como ellos. No, de parte de ellos podemos esperar cualquier cosa, pero nosotros vamos a estar acá al pie de la letra firme, acá para defenderle a la señora. Acá está el auto con la música a todo volumen. A ver un poco si hay alguien acá. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? ¿Este auto de quién es? Vamos a preguntar un poco de quién es el auto. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? No, hay que hablar. ¿Este auto de quién es? ¿Tu auto es? ¿No? ¿Este auto de quién es, señor? Nuestro. ¿Es usted? Sí. ¿Que ponen la música para que el resto no escuche lo que está pasando? No, es para que nosotros podamos motivarnos y estar acá enfrente, es para eso. Acá está la casa, que es la que conocemos como la casa de los Zacarías, de este lado. Hay incluso sillas, no sé si hubo alguna especie de evento, alguna especie de reunión. Pero esto es una vergüenza. Acá hay una persecución inmisericordia contra nuestra intendente y contra nuestra... Yo quiero hablar con Aida Molina, que está... No puede ser que... Grabarle un poco a Aida Molina, que está... La hoja de ruta al presidente. ¿Y por qué corre? El presidente Marito es un inútil. ¿Cómo le va a marcar su hoja de ruta? A Aida Molina. No me van a embucar, estamos bien acá. Esta es una anarquía. Acá hay un desgobierno total. Hay una persecución inmisericordia contra nuestra intendente y contra nuestros senadores. ¿Y por qué Dios me está embucando? A Aida Molina. No puede ser que a Aida Molina le tengo que marcar la hoja de ruta. Esperana, estamos hablando bien. Marito es un inútil. Acá hay una anarquía, un desgobierno total. No puede ser eso. Yo estoy tranquilo. Nosotros necesitamos de paz. Nosotros necesitamos trabajar en paz. Nosotros hemos construido esta ciudad. Y acá hay una persecución inmisericordia contra la intendente y contra Javier Zacarías Irún. Esto es una anarquía. No puede ser que ABC Color le tenga que marcar su hoja de ruta a Marito y al ministerio público. ¡Eso es injusto! Por eso justamente queríamos saber... ¿Qué pasó, señor? ¡Chula, manchula! ¡Chula, manchula! ¡Chula, manchula!